Si ¿Y qué nación es así? Así de hueñitos, a veces de parroquia, de marido Muy buenas tardes mis amados hermanos ¿Me ayuda? Pues aquí nos encontramos en Cajamarca Pues después de un bautismo, de un bautismo en agua Ahí también está nuestra hermana Janet Aquí nuestra hermanita también está aquí Estamos esperando a que nuestros hermanos se conecten Ahí está Aquí está también nuestra pastora Luisa Ya que se escape la pastora Luisa creo Gloria a Dios, ya acabamos el bautismo y ya nos vamos Tendrás una bolsita para que me vende Aquí la pastora va a comprar Wow, sorprendente, después de un bautismo en agua Ahí está Ahí pueden ver a nuestra hermana Janet Bendiciones a todos hermanos Aquí estamos en Cajamarca Nuestros hermanos acá van a decir de las aguas Y se han metido a zambullirse, a bautizarse Nuestros hermanos y bueno Aquí estamos hoy día en mi hogar Vamos a platicar y cantar también aquí Los pastores de la iglesia remanente No sé si me estarán escuchando mi voz A ver, hermanos me pueden decir si le están escuchando la voz de la hermana Janet Me confirman por favor A ver, me confirman hermanos Un rico chocho Ahí está el chocho Así se escucha, dice que así se escucha Excelente Como la rica típica chocho Esta comida es conocida en Huaraz Ancash La comida típica de Huaraz de mi tierra natal Ahí verá que hacen bastante ¿Huaraz, dulce natal? Sí, dice Huarazina ¿Usted dónde es? Ah, vení en Cajamarca La verdad que no tengo mucho apetito para comer Pero vamos a intentar tratar de comer aquí ¿Cuántas? Un solo Traté a ver, comiendo ¿Tienes un soleil? Sí Ahí está Ahí está, cabrita A ver Ahí está ¿Conocen el chocho? Este es el chocho Ven, ven chocho ¿Qué lo somos? Este es el chocho El famoso chocho ¿Cómo? ¿Esto es ahorita? Escúbamos, prueban Vamos a probar La comida más rica Que tú puedas comer chocho Riquísimo Delicioso De esto, mi esposo prepara un arazo picante de chocho Pronto le verán la receta en una gran familia ¿Rico lo hacen el picante de chocho con su marrón? Claro No le anima a mi sobrino También llevo ahora Cuando les enseñé a chuchucar con el sobrino Se preparaba a hacer el almuerzo ¿No? Está rico Ah, ya está Es rico, riquísimo Acá el picante Llego hasta el chocho El chocho Ahí se arruinó Ahí se arruinó Ahí se arruinó Ah, ya Bueno Estamos en medio de la salva Vamos a ver La pastora El pastor está húmedo Ahí está nuestro pastor también Tanto calor que hacía Me bañaba con tu y ropa Me metí al agua con tu y ropa ¿Qué es el chocho? ¿Qué es el chocho? Ahí está ¿Qué tal está el chocho? Pastor, a probarlo Se aparece el chocho Se aparece Está rico, está rico Está rico, delicioso Con este calor inmenso El pastor va a sacar rápido Con barro se sube en la camioneta Y va a sacar Ahí estamos Ahí está mi mamá Saludamos a todos nuestros hermanos Que están conectados Aquí la hermana quiere cantar A ver A ver ¿Qué canción? Ustedes canten y yo les sigo, ¿ya? Mi canción van cantando ¿Qué canción? ¿Volumen? Ahí están nuestras hermanas, quieren alabarles también al Todopoderoso. Ahí está. Buena Jané, nuestra hermana. Al medio, al medio. Aquí está la hermana, no se vaya. Retrocede un paso más y se cae. ¿Ya? Tres, dos, uno, uno. Voy a seguir cantando hasta que venga Él. Voy a seguir alabando al Señor. Voy a seguir cantando hasta que venga Él. Voy a seguir orando al Señor. Tu mano, Señor, extiende al cielo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Tu mano, Señor, extiende al cielo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el que dice. Hay que seguir adelante. Pasa lo que pase. Venga lo que venga. Así será el nombre. Aquí pues grabamos también su TikTok. Acá nuestro hermano, detrás de cámaras. Ahí está. Ahí está. ¿Te ha distinto? Puede. Vamos a... Aunque no esté muy... Un poco amadito. Ahí está. El chucho. El chucho hay tan... ¿Me guardas como me llamo un mosquito? ¿Me guardas? Liquísimo. Ceviche. Ceviche. ¿Qué es lo que dice? ¿Onde? Pronto puedo marcar. El paso estará con frío ahí. Lo siento en mi pie. Ahora va a perderse el hermano. Ahí está. Ahí está. Nuestra hora llané como siempre. Uy, el puente. El puente danza. Ah, danza. El puente, lo que se viene. Lo que se viene. Tenemos que cruzar el puente. A ver. Ahí está. Ahí podemos apreciar el puente. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a subir escaleras para ver el puente. Miren este puente como se mueve. Dios mío. Wow. Una mala pisada y te caes. Ahí están subiendo. Miren. Miren. Miren, nuestra hermana ya está moviendo. También aquí nos encontramos con el ministerio Arely. Ahí está nuestra hermana Janet. Va a cruzar por el puente. Sí.